Si la historia que van ustedes a ver fuera producto de la imaginación de un escritor podrían calificarla de inverosímil pero los hechos de la misma sucedieron realmente en las calles, callejones y suburbios de Nueva York donde fueron filmados a la sombra de este puente ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hiciste tú cuando él cayó al suelo? Le... le pegué ¿Qué tenías en la mano cuando le pegaste? Un palo ¿Ese palo que tenías en la mano? ¿Qué tenía en la punta? ¿Qué... ¿Qué quiere decir? En el extremo del palo, ¿qué había? No me acuerdo Habla más alto, quiero que el tribunal te oiga No me acuerdo No he oído bien lo que has dicho, habla más alto, por favor ¡Protesto! ¡Intenta usted acaso ponerme en ridículo! No puedo continuar el interrogatorio, señoría, si este idiota me sigue interrumpiendo ¡Protesto por la forma en que el señor fiscal se ha referido a mi persona! Caballeros Sus observaciones constituyen una manifiesta descortesía hacia este tribunal Comprendo y sé que estamos todos cansados Limítense pues a interrogar sin hacer ningún comentario Déjeme en paz, no me ponga la mano encima Señoría, este hombre ha querido atacarme Yo no pretendía tal cosa, señoría Llévense a los acusados a fuerza Exijo la protección de la policía contra la parte fiscal Decidiré las sanciones que convengan Se suspende la sesión hasta las cuatro El jurado deberá guardar a que... Me permite un momento Saquen a ese hombre de aquí Tengo algo que decir Señor juez, por favor Déjenme hablar, se lo ruego ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Pero qué he hecho? Vamos, vamos, amigo Ponga las manos contra la pared y no se mueva ¿Entendido? No lleva armas ¿Armas? Una biblia Llevará la navaja ahí ¿Perteneces a esa pandilla? Esto es solo una biblia ¿Y la pistola? No llevo armas, soy predicador Esa es mi documentación ¿Llevas siempre esta clase de documentación? ¿Qué intentas esconder? David Wilkerson ¿Es ese tu nombre? Sí ¿Qué demonios haces aquí? Quería el permiso del señor juez Para ayudar a esos muchachos ¿Con nuevas pruebas, quizá? De acuerdo, aguarda aquí Vigílale Preguntaré al señor juez ¿Qué quiere hacer con él? ¿Quieres ayudar a esos muchachos? ¿Pero cómo? Tengo a toda una iglesia Rogando por ellos en mi pueblo Philipsburg, Pensilvania Pues ya puedes pedir un milagro Porque el fiscal quiere acabar Con todos esos sinvergüenzas Devuélvele la biblia El señor juez dice Que si no vuelves a intentar Interrumpir el juicio No te acusará de nada ¿Te parece justo? No seas tonto Esos chicos no creen en tu biblia Reverendo ¿Qué es ese libro que tiene en la mano? Una biblia ¿Lo dice con vergüenza? Todo lo contrario Entonces no lo esconda Queremos que no la enseñe Atención 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 Por favor Se va a reanudar el juicio Señores jurados La defensa y la acusación Sírvanse a ocupar sus sitios Que traigan a los acusados ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes decir? ¿Dónde empiezas a comenzar? Atención ¿Qué puedes hacer? Gracias por ver el video. 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 ¡Escardaño! ¡Suéltalo ya! ¡Suéltalo ya! Amigo, no aprietes la mano y déjala en el aire. ¿Qué? ¿Eso es? ¡Habra, idiotas! Parecen dormidos. ¡Qué zapatos más lindos que lleva, amigo! ¿Cómo me gustaría tener unos iguales que esos? Gracias. Oye, ¿conoces a esa pandilla, los reyes egipcios? Sí, son bastante duros, pero no los más duros. No se meterían con los maumaus ni con los obispos. Le robé estos zapatos a un borracho. Debían de sudarle los pies porque siempre me pican. Los maumaus, ¿eh? ¿Querrías presentármelos? ¿Es tu pandilla? ¿Para qué quiero yo eso? Yo ando sola. No quiero pinchar a nadie, ni peleas, ni pringarme. ¿Entiende? La pasta es lo que me interesa. Bo, ¿has pensado en Dios? Dios nunca me ha preocupado. Yo solo pienso en los polis y en hacer pasta. A ti te es fácil hablar de Dios porque te sobra el dinero. Con ese bonito carro y esos zapatos tan lindos. Dios se preocupa por vosotros. Está pensando en los dos ahora mismo. O saber si hace algo más que pensar en nosotros y nos demuestra algo. Toma. ¿Es una broma? ¿O qué? Dices que te gustarían esos zapatos, ¿no? Póntelos. No me gustan las cosas de limosna. No lo tomes así, es un regalo, póntelos. Pero... ¿Y tú qué te pondrás? Tengo otro par guardado. ¿Dónde? En Philipsburg, Pensilvania. Eres un tipo macanudo. Vengan esos cinco. Si quieres conocer a las pandillas, yo te las presentaré. Acabemos de volver a armar tu máquina y te llevaré a ver a todas las pandillas. Solo que no les des la lata con ese Dios tuyo. Porque te harán tantos agujeros que te dejarán como una regadera capaz de regar toda la hierba de tu pueblo con un solo vaso de agua. Esta zona pertenece a los A-A-A-A-D-T. Están en paz con los obispos y los mau-mau. No les gusta pelear, solo viajar. ¿Qué es eso de A-A-A-D-T? Asociación Americana para el Avance de las Drogas y de la Pandilla. Será mejor que parques aquí. Si vamos más allá, te expones a que te roben el carro. Vas a echar de menos los zapatos, te lo aseguro. Asociación Americana para el Avance de las Drogas. Asociación Americana para el Avance de las Drogas. Asociación Americana para el Avance de las Drogas. Hola, hace mucho que no te había visto ¿Dónde has estado todo este tiempo? Si tú no lo conoces, solo viste su foto en los periódicos Es el predicador que sacudieron en el juicio de los reyes egipcios No te rías, le encanta ir descalzo Y no intentes ningún ruquito de los tuyos Porque es amigo personal de Chapa y mío ¿Quiere conocer a la pandilla? ¿No le querrías llevar tú? No, hoy no, los Mahomaos van a celebrar una reunión con los obispos Mi hermano está ahí dentro No importa, vos, entraremos Ah, no, espera un momento, mejor será que yo no entro Ya te dije que yo trabajo sola A veces llevo mandados de una pandilla a otra Pero entrar así de golpe en su club tal vez no me dejaran Tienes miedo de que te pinchen, ¿eh? Anda, llévalo adentro, Ángela No, no, no quiero líos con la pandilla A no ser que me dé cinco dólares Anda, puedes llevarlo y dejarlo en la puerta Ya te he dicho mi precio Esta muchachita pide cinco pavos Si no, no quiere moverse Con eso engancha dos tacos de marihuana Una buena cena y todavía le queda algo Bueno, ¿no crees que debo dárselos? Dos billetes solo O quizá mejor te llegue No queremos que se nos pique Él solo tiene estos dos Vamos Hasta luego, baby, baby Tengo hambre, voy a comer algo De acuerdo a vos, gracias Oye, Rosa, ¿qué es que puedo entrar? Ya sabes que a tu hermano no le gustaría Este viene conmigo Oye, amigo Las pistas de tenis están más abajo Te has equivocado de club, lárgate No lo eches Es el predicador que maltrataron por querer ayudar a los reyes egipcios ¿Ah, sí? Qué bueno Vale, amigo Esta es mi pipa de la paz Dámelo Te viste fumar mi pipa de la paz Es un pedazo de mi persona ¡Demonio de Ángela! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás fumando eso? Me gusta Despierta a mí el sexo ¿Quieres que te avergüence dándote un par de bofetadas? ¿Te crees que eres mi amo? ¡Tira eso y vete! Eh, mingo No me pisas la hierba Es mi maná del cielo ¡Vamos! ¡No, no me da la gana! ¡No quiero continuar siendo como soy una muchacha idiota! Mira Fíjate Fíjate bien ¿Quieres ser como esa? ¿Quieres hacer lo que ellos hacen? Tengo que empezar a hacerlo alguna vez Pues ¿por qué no ahora? Díganle a su jefe que ya hemos venido Somos los elegidos para mandar Somos los obispos Me llamo Vizcat Y pelear es lo que más me gusta La cosa es fácil de arreglar Lugar y hora ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Señor Duro Señor Duro Eso tiene gracia Me llamo Israel Soy presidente Y digo que en el parque Los barrios en disputa Simbólicas peleas Lunes Estaremos allí a las ocho Espero que sean puntuales De noche no nos conviene No podremos verlos en la oscuridad Mi hombre, el comandante Abdulla Me dice que de noche no Demasiados polis a esa hora Al mediodía entonces ¿Cuándo no han salido de las escuelas? Sí, es una buena idea Sí, es una buena idea Y si aparecen los polis Juntamos las fuerzas y peleamos contra ellos ¿Eh? De acuerdo ¿Con qué armas? Mi comandante Lo decidirá Las que prefieran ustedes Mi comandante Nicky Lo decidirá Navajas Pistolas Cuchillos Cadenas Y palos Todo es válido Nos va bien todo eso Un momento Pistolas no Atraeríamos a los polis Con los disparos ¿Tienes miedo? Ya veremos cuando peleemos tú y yo Quien tiene más miedo ¡Fantoche! Espera un momento Si insultas a mi comandante Habrá que arreglar cuentas ahora mismo ¡Ahora! ¡Silencio! ¡Ahora mismo! ¡Ahora! Calma amigos Dije que podían hablar aquí Pero no destruir la casa De acuerdo Nada de pistolas Ni un arma de fuego Solo usaremos navajas Cadenas y bates de béisbol ¡Navajas! ¡Cadenas! ¡Bates de béisbol! Puedo Quisiera decir algo importante No sé si tú sabrás nada importante Solo quiero decir que Hay una persona que se interesa por vosotros Soy su gran preocupación Es más, os quiere tal y como sois Estás hablando de mí seguramente Él conoce la bebida La marihuana Él sabe lo que perseguís cuando jugáis con el sexualismo Perseguimos el amor En lugar de buscar la guerra Bueno, basta Cállense todos De acuerdo Anda, continúa hablando, amigo Y si un pesado de esto te interrumpe otra vez Le pincho la barriga Él quiere que obtengáis lo que todos estáis buscando Maravilloso ¿Dónde está? Lo que ella pregunta es que ese maravilloso Señor del Cielo ¿Dónde está? Todos dicen que está allí ¿Pero dónde? Lo que vosotros perseguís son grandes emociones Dios quiere daroslas Emociones auténticas ¿Qué Dios es ese del que estás hablando? ¿Alá? Dime, predicador ¿Ese Dios tuyo ¿Sueles pelear? Sí Claro que pelea Él está luchando por vosotros ahora ¿De qué parte está? ¿De la de los obispos? ¿De los obispos? ¿O está con los maumau? Con los maumau Está con ambos bandos Él me ha enviado aquí con una misión Y tengo miedo Sé que podéis matarme Por eso veo que Dios está de vuestro lado Porque Él me empuja a hacer lo que estoy haciendo Vincat Señor presidente Quiero estrechar tu mano Niki Señor lugarteniente Tu mano Esta ofensa tiene una sola respuesta Dios Continúa amándote Ah Claro Ahora lo entiendo Este tipo está aquí Porque ustedes lo trajeron Pensaron que iban a hacernos cambiar de idea ¿No? Lo único que vamos a hacer cambiar es tu boca Va a parecer la trompa de un elefante Una trompa En realidad no lo parece Los novios le pesan 20 libras ¿Te vas a tragar esa puta? No hay que hablar Cállese Serán navajas Bate y cadena Y entre esos planes terribles Que van a ser ¿Incluyen la asistencia médica? Ustedes no incluyan la asistencia médica Sino el servicio funerario ¡Vamos a tragar todo lo que me ha dicho! ¡Vamos a tragar! Ese Dios del que habla Está de mi parte también ¿Cómo acudirá en mi ayuda? ¿Qué podrá ser por mí? Fíjate Estoy perdida Heroína Toda una montaña de nieve Esto es el paraíso Tú no sabes el paraíso Que esto representa ¿Qué puedes ofrecerme? ¿Eh? No tengo remedio mágico alguno Pero... Entonces ¿Para qué has venido aquí? ¿Le caíste bien, David Bailey? ¿Qué deberá ser? ¡No te preocupes! Will change The world Someday ¿Cómo ¿Cómo Oye, mira esto. ¿Sabes tocar? Claro que sé tocar. Tocaba en una banda hasta que se dieron cuenta de que era chica y me echaron. No había otras chicas, ¿eh? Algunos chicos lo parecían. ¿Por qué? Espera un momento. ¿Ese es una iglesia? Es una iglesia. Es una iglesia. ¿Por qué? Es una iglesia. ¿Por qué? ¿Israel? ¿Samuel? Vamos a hablarle al predicador. ¡Dale la mano! ¡Hola! ¡Niños, dale la mano! ¿En qué lugar te hospedas? Bueno, pues es que he gastado todo el dinero de mi iglesia para llegar aquí. Se queda a dormir en el carro. Oh, no, no, no debes hacer eso. Es muy peligroso. ¿Se puede usted quedar con nosotros, señor Wilkerson? Sí. No, 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 no. Aunque representaría un gran alivio para mi espalda. Además, me convendría mucho el teléfono. Voy a tener un bebé. Mi esposa espera un bebé. Entonces, mientras estés en la ciudad, esta es tu casa. Muchas gracias. ¿Y dónde vives tú? Puedo vivir en su carro, yo también. ¿No tienes hogar alguno? Sí, pero tengo seis hermanos y cuatro hermanas chicas. Mejor estoy en la calle. Más espacio y menos bulla que aguantar. Entonces, tú también vivirás con nosotros. ¿Qué habrá sido? ¿Qué milagro habrá traído a un joven tan bueno a nuestras calles turbulentas? Milagro. Yo empezaba a creer que había sido una locura. Pero vuestra bondad está haciéndome pensar que tal vez haya sido una buena cosa. No. ¡Gracias! 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 ¿Norma? ¿Nikki? ¡Sí! La ropa está aquí. ¿Cómo les ha ido? ¡Fantástico! ¡Somos invencibles! ¡Los quemamos bien! ¿Muchos heridos? No, estamos en forma A nosotros nada, Norma, las heridas son para ellos ¿Ha llegado alguien más? Solo Mingo El gritón ¿Y los demás? ¿Cuándo vendrán? Cuando puedan ¿Tienes reloj? Sí Vale Escucha, les espera solamente una hora, nada más Si alguien viene mientras tanto, le das sus trapos y les indicas el escondrijo Está bien, Israel Cuando haya pasado ese tiempo, esconden los trapos y te vas Está bien ¡Ah! ¿Qué pretende hacer aquí? Voy a predicar No podrá hacerlo, ya tenemos bastantes líos ¡Andadlo todos! La función ha terminado, vamos ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! No tengo derecho Según la Constitución, hablar públicamente en la calle Solo bajo una bandera americana Bueno, vamos todos, circulen Están interrumpiendo el paso, circulen, circulen ¿Tiene alguien una bandera americana? No puedo hablar sin una bandera Lárguese ya, amigo, tendré que denunciarle ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aquí hay una bandera! Gracias Eso no es una bandera, no puedan pararse bajo eso Si no es la bandera de esta nación, ¿qué es entonces? Es un juguete, lárguese o le arresto ¿Qué pasa aquí? Ah, hola, sargento Este tipo que quiere hablar en público y esgrime ese juguete como bandera ¿De qué quiere hablar? Solamente quiero decirles que hay alguien que les ama Ah, eso puede ser constructivo Pero eso, eso, eso no es una bandera, es un juguete Tiene lo que cualquier bandera Hábleles, continúe Gracias ¡Bravo! ¡Hurra! Solo soy un predicador provinciano He venido de bastante lejos para traeros un mensaje Oye, yo tengo un mensaje para ti ¿Hay algo que deseáis y que no tenéis? Sí, yo quisiera convertir a los ricos en pobres y hacerme yo rico Sí, no tenemos dinero, ni tenemos amor Quisimos llamar a Dios, pero habían cortado la línea Fíjate Sí, ya veo Ahí está el presidente Quisiera escarmentarlo Aguarda, mira allí ¿Qué te pasa, predicador? ¿Olvidaste el cuento? No sé gran cosa sobre lo que ocurre aquí Pero sí sé que algunos de vosotros estáis obcecados Y tan ciegos que os dirigís al desastre Presumís y fanfarroneáis como si fuerais los dueños del mundo Sin daros cuenta del grave peligro que corréis No se puede confiar siempre en la suerte Porque alguien puede apuñalaros por la espalda Es más, para algunos de vosotros quizá la vida está acabando Sin que lo sepáis La Biblia dice Que sin cuidar del alma jamás lograréis rehuir el peligro Y del alma nunca podréis escapar Vamos, larguémonos Espera un momento El odio brilla en los ojos de algunos de vosotros No sé a qué se debe ese odio Pero sí sé quién puede ahuyentarlo Algunos de vosotros también alardeáis de ser hombres duros Pero todo es fachada Conozco vuestro corazón Vámonos Si quieres irte, vete Yo quiero escucharle Fingís no querer que nadie se os acerque Mientras por dentro estáis clamando amor Sé que hay algunos muy rebeldes entre vosotros No temeréis que se os acerque un pobre predicador Y darle la mano Tú me la das ¿Qué pretendes con esto? Que ores conmigo Pide que el Espíritu Santo ilumine tu corazón Y te dé una nueva vida No estoy preparado Él No te desanime Estás progresando Dios te ama, Niki Si vuelves a acercarte a mí Te mataré Se hazlo si quieres Aunque me cortes en cien pedazos y los desperdigues Cada pedazo seguirá amándote Soy el sargento de Leno Me alegro de conocerle Vaya pelea Les dimos un escarmiento Teníais que haberlos visto cuando tropezaron con el alambre Se iban todos al suelo como si fueran muñecos Y luego Cuando nos encerraron en el callejón Y nos tiraron trapos encendidos Yo agarré un cubo de basura Subí por la escalera de incendio Y cuando iba Hola, Niki Creí que te habían herido No te vi en el callejón La próxima vez Mira bien cuando huyas Estás bromeando, ¿verdad? Luché como un verdadero león No te veo ni un rasguño ¿Qué estás pensando? Mira Fíjate en esto Mira Tropezaste con un cubo de basura ¿Me estás llamando mentiroso? ¡Te llamo mentiroso y gallina! Todos de pie Vamos, levántense todos ¡Deprisa! ¡Vamos! Todos en hilera Quitaos los cinturones para castigar a Mingo ¡Estás en un error! ¿Pasarás voluntariamente o tendré que ir a arrastrarte? ¿Celebráis elecciones? ¡Mingo fue un gallina! No es verdad, Israel Luché contra los más corpulentos negros que he visto Tres al mismo tiempo ¡Con palos y navajas! ¿Qué intentas hacer a espaldas mías? ¿Ponerme en ridículo? Ya lo hiciste tú esta mañana ¿Cómo? Charlando con el predicador No grites tanto Te arrodillaste ante él y cantaste a él Solo hablamos un rato ¿Y de qué hablaron? De cómo atraer a tus ovejitas alrededor ¿Por qué te preocupas? Porque le odio, comprendes Es solo un tipo con mucho valor que quiere ayudarnos como sea ¿Quiere deshacer nuestras pandillas? ¿Qué supone si no que está haciendo en este barrio? ¿Que intenta protegernos o regalarnos marihuana? No sé lo que me pasa ¿Por qué tiene que tomarla conmigo? Porque tú eres sin duda El más loco y el peor de todos nosotros Si consigue acercarse a ti Podrá acercarse a cualquiera ¡No! 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 ¡Oh! ¡Mingo! ¡Mingo! ¡Que llamen a una ambulancia! ¿Quién ganó? ¿Qué? ¿Quién ganó en el parque? No lo sé. ¡Mingo! ¡Mingo! ¡Mingo es un gallina! ¿Quién es? ¡Mingo! 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 trader el joyero! El tipo es católico. ¿Vale esto algo? tonto el jouiero el concierto. ¿En kimono? ¿Mingo está en kimono? ¡Israel! ¡Este dice que Mingo está en kimono! ¿Qué? Alguien ha abierto la puerta. Yo iré. Es Nicky. ¿Qué está haciendo? Yo qué sé, soy acaso su madre. ¿Cómo se llaman estos? Tostones. Deliciosos. En Filisburg no tenemos nada parecido. ¿Le deberíamos abrir una misión allí? ¿En serio, David? Ya ha hecho usted maravillas con esos muchachos en la calle. Empezó con unas cuantas manzanas podridas y ahora están todas sanas. Con Nicky he fracasado. ¿Nicky? ¿Sabe usted en realidad lo rebelde y difícil que es Nicky? Todos son más o menos iguales. Y cuando creo que hago algún progreso con ellos, me cortan. Te cortan porque temen que les llamen gallinas. En la pandilla, robando, drogándose y luchando, creen poder demostrar que ya son hombres. Si pudiéramos reunirlos a todos en un local bien grande, que se comprometieran todos delante de sus amigos, no hay otra manera. ¿Organizar como una fiesta? Sí, una fiesta. Reunión de pandillas con sus buenos componentes de matones, ladrones y drogadictos. Aguarde. No puede usted abordar a ese grupo de salvajes solo con una biblia. Acabarían crucificándole. Hace falta el local. Creo que has perdido la batalla. ¿Qué tipo de local? Uno donde quepan todos los pandilleros y maleantes. Para eso haría falta el gran cañón. Yo podría conseguir el local. No se preocupe por eso. Si usted está dispuesto a verselas con esos criminales esquizofrénicos, yo encontraré quien pague los platos rotos. ¿Qué te pasa? Nada. Solamente que quería estar solo. Preocupado por Mingo, ¿eh? Lo comprendo. Yo también lo estoy. Solo quiero saber una cosa. ¿Qué atractivo encuentras en ese? ¿A quién te refieres? ¿Hablas de Mingo? Hablo del predicador. ¿Aún sigues pensando en él? ¿Qué? ¿De qué hablasteis que parecía tan interesante? ¿Cuándo? El otro día, por la escuela. ¿De qué sé yo? Ni siquiera me acuerdo. De que Dios me ama y estupideces como esa. Fíjate que el tipo vino a mi cuarto a las tres de la mañana solamente a decirme eso. Casi me da un ataque cardíaco. Si no llegas es porque estaba a la puerta de mi cuarto, lo mato. He decidido eliminarlo. Y he convencido a Rosa para que lo mate. Incluso le facilité la navaja. ¿En serio? ¿Y crees que lo ha hecho? Todavía no lo sé. Pero sería la primera buena cosa que hubiera hecho desde que empezó a drogarse. Yo abriré. El periodo de vacaciones es el mejor. Algunos de esos chicos aún van a la escuela. Entonces habría que aprovechar las vacaciones. Bien. De acuerdo. Tendremos que alquilar un autobús para traerlos. No atravesarán un barrio que no sea el suyo. Diga. No había pensado en eso. David. ¿Para mí? Gracias. Diga. Hola, Gwen. Mi esposa. Rosa. Anda, pasa. Pasa. Está el predicador. ¿Qué te ocurre? Usted ya sabe lo que me pasa. Conoce mis vicios. Sí, por desgracia. ¿Tiene diez billetes? Nunca te los daría para eso. Lo sabes de otras veces. Hablábamos el pastor, el sargento y yo de algo muy importante. Hemos tenido una gran idea. Celebraremos una reunión con todas las pandillas. ¿Quién es? Rosa. Pobrecita. ¿Dónde está el predicador? ¿Para qué quieres ver a David? ¿Qué es esto, la comisaría? Quiero decirle algo importante. Sí, lo entiendo, pero ha de ser durante las vacaciones, por las pandillas. ¿Qué hay, Rosa? Quiero hablar contigo. Ha de ser ahora, ¿entiendes? Tengo prisa. Sí, sí, está bien. Claro, Gwen, lo comprendo por el bebé. Yo debería estar ahí. Por favor. Siéntate. ¿Te apetece comer algo? ¡No! Gwen, te llamaré dentro de un rato. Tengo una emergencia que atender. Sí, sí, cuanto antes, te lo prometo. Adiós. ¡Ah, te quiero! Te necesito, predicador. Quiero hablar contigo. ¡A solas! Empleen la capilla. Vale. ¿Quién es esa? Una muchacha de la vecindad se inyecta heroína. Me alegra volver a verte. ¿Te alegra? ¿De veras? ¿Por qué? Siéntate. ¿Por qué te alegra volver a verme? ¿Por qué? Porque he pensado mucho en ti desde que nos conocimos. Estoy enamorada de Nicky, ¿lo sabes? No, no lo sabía. Es el único que me gusta. Y él, sin embargo, no quiere tener nada que ver conmigo. ¿Y sabes por qué? Creo que sí, pero dímelo tú. Dice que quieres disolver su pandilla. Solo pretendo convencerle a él para que despierte de una vez. No te importa quién caiga, ¿verdad? Un momento, Rosa. ¡Farsante! Déjame diez dólares, por favor. ¡No me cojas las manos! No puedo prestarte ese dinero. Necesito la droga. Es que no lo entiendes. ¡Lo necesito! Necesito dos pinchazos al día. Y no he tenido ninguno desde anoche. ¡Dame esos billetes, por favor! ¡Ya no aguanto más! Rosa, no soy un hombre fácil. Soy un ministro de Dios. No puedo ayudar a tu agonía. Eres un asqueroso embustero. Eso es lo que eres. Pretendes asustarnos a todos para que creamos en Dios. Dios, si me falta Nicky, ¿qué voy a hacer? Pero a ti, al fin y al cabo, ¿qué diantre te importa eso? Rosa, si de verdad le quieres, limpia tu corazón. Dame esos diez billetes, te digo. O me los das o acabaré contigo. ¡Te los sacaré con esto! Rosa, no debes usar eso. Rosa. ¡Socorro! ¡No te me acerques! ¡Socorro! ¡No quiere ayudarme! ¡No se me acerquen! ¡Estoy dispuesta a suicidarme! ¡Voy a decollarme como un puerco y todos lo tendrán que presenciar! ¡Todos! No desperdicies tu vida, Rosa. Eres joven y bonita. Dios, te necesita. Te ha enviado aquí para que te salvemos. Dios quiere que David te ayude. Pero no hay salvación para mí. Estoy perdida. Completamente. No tengo salvación. Estoy en el infierno. Nosotros queremos ayudarte. ¿Por qué no dejas que lo intentemos? Ten fe y danos esa oportunidad. Siempre hay una posibilidad de salvación. ¿No te parece que... vale la pena intentarlo? Anda, cálmate. Deshazte de esa tensión que te ajovia. Inténtalo. Y verás como puedes. Relaja tu mente. Eso es, Rosa. Descansa. Nosotros cuidaremos de ti. Descansa. A Hacienda. A Hacienda. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, mira, lo digo en serio. Tengo un agujero en el estómago y la cabeza rota. ¡Déjame y lárgate! ¿Qué día sí me vas a dejar tranquilo? ¿No ves que me estoy muriendo? ¿Cómo quieres que me vaya y te deje así? ¡Caminando! No quiero verte. ¡Desaparece! ¡Márchate! Algún día dejarás de escapar, Nicky. Y estaré esperándote cuando lo hagas. Le ayudo yo. No quiere escucharme. Sí, corre. Anda, tú también. ¿Puedo hacerlo sola, vos? ¡Deja que te ayude! ¡No, márchate, por favor! ¡Márcate! ¡Tapete! Nicky, estoy limpia. He tenido fe y me he curado. Te ormanto loca, ¿verdad? He dicho que te vayas. ¿Qué te pasa, Nicky? Dijiste que si dejaba de drogarme, entonces... No me vengas con esa estupidez. Nadie me abandonó ese vicio. Casi nadie, pero yo lo he conseguido. Siendo con esa estupidez yo estaba los. Ya me dejajaros. ¡Ay, songy! Créeme, ya estoy curada. Lo conseguí. Gracias al predicador y los señores básicos. ¡Sal de aquí! Es por causa del predicador Sal de aquí Está bien Me iré Pero solo quiero que me digas si es por causa del predicador El predicador, predicador Solamente oigo eso Solo veo al predicador Pero él y los suyos me han salvado, Nicky ¿Qué persigues ahora? ¿Que te dediquen? ¿Un monumento? ¿Te gustaría decir por televisión cómo te salvaste? Creí que eso te iba a alegrar mucho Pues creíste mal Cuando te diste a la heroína dejaste de significar algo en mi vida Y ahora que tienes una religión has muerto para mí Ojalá siguieras pinchándote Eras drogadita pero fiel Maldita traidora Eres el primer engendro asqueroso de la religión que se produce aquí ¡Gracias! 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 ¿Lo hiciste por tu voluntad? No Me ayudó el predicador Ah Vaya Te han fastidiado bien ¿Se te nota? No No lo pasé tan mal Ese predicador es un farsante Se ha metido con muchos de mis clientes Bien Bien, de todos modos Aquí estoy otra vez No te arrepientas Nadie puede dejar esto Hasta los grandes médicos lo aseguran No hay remedio para esto No tengo un centavo, Harry No te preocupes La primera vez siempre es gratis Qué alegría que hayas vuelto No he traído la jeringa Eso no es problema El primer pinchazo va completo Cuando un cliente deja de venir durante algunos días me preocupa Tal vez puedo haberle ofendido sin pensarlo Estoy muy nerviosa Tranquila Solo tienes que llamar a tu camarero ¿Lo ves? Ya está Tu, 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 tu Esto es una maravilla Ahora llenamos el bilberón Y lo servimos con mucho placer Eso es, magnífico Ahora relájate Ya no hay nada malo, sino bueno Qué fresquito Ahora siente mucho, mucho frío Va entrando en calor y tu cabeza vuela Vuela por el aire Todo es púrpura, violeta y precioso La has falsificado Espera que te haga efecto Eso no es heroína, sino basura Recuerda que no me has pagado por ella Te la he dado gratis Y es auténtica Pruébala y verá Saboreala Es que sabe a quidina, azúcar o sal Claro que no sabe a eso, sino a pura droga Pero es que no siento como antes Es como un analgésico o algo así Lo que tú querrías es que te pusiera otra gratis Eres muy lista Pero la segunda vez te va a costar 10 dólares Y la tercera, y la cuarta, y la quinta, 10 billetes Vete a la calle donde pertenece Y será mejor que vaya aprendiendo a sacar dinero Porque vas a tener que venir por aquí a menudo Y llamar a la puerta con billetes de 10 dólares Y no olvides que ya me debes uno Y aléjate de ese predicador Ese tipo te está volviendo loca Y no olvides que ya me debes uno Sé lo que está pensando Ahí hay solo gente buena El local está prácticamente vacío Sí Tal vez es por mí que no vienen Habrá el sabido que aquí hay un policía Y pensarán que es una especie de trampa ¿Usted cree? Es una posibilidad Lo que haré es no venir mañana Ordenaré que nuestros autos patrullas Estacionen lejos Procuraremos apartarnos Es decir, si a usted le parece Que no va a necesitar ayuda Con tanto asiento vacío No creo que haya pelea No creo que nunca No creo que haya pelea Porque no va a necesitar No creo que haya pelea Pero no va a necesitar Y no va a necesitar Lo que haré es no venir mañana No creo que haya pelea Ustedes mancharon la tumba de un hombre nuestro. Sí, es verdad. ¿Y qué piensas hacer? Oye, deja que hable yo. Sí, algunos de los nuestros exageraron. Es que estás disculpando. Yo nunca presento excusas. Ni hablo con segundones. Seré yo quien hable, Nick. Mis hombres quieren venganza. Entonces habrá sangre por ambas partes. ¿Cuándo? Cuando te parezca. Esta noche. ¿Dónde? El parque. Basta de parque. Siempre el parque. Cállate, hablo yo. ¿Qué hicimos en el parque? ¿Solucionamos algo, acaso? Unos cuantos palos y cadenazos. Y todo queda igual. Hay que determinar de quién es este barrio. Los que venzan se lo quedan. Eso está muy bien. ¿Y quién será el vencedor? ¿Haremos un recuento de cuchilladas, golpes y huesos rotos? Los que queden en pie ganan y se acabó. ¿Y cómo vamos a saberlo? En la pelea todos comienzan a correr para todos lados. Lo haremos donde nadie pueda escapar. ¿Cuál es ese lugar especial? El teatro. Esa fiesta estará llena de poli. Esta noche no. Se dice que para que las pandillas acudan, la poli no va a estar allí. ¿Y qué? Que acudimos bien preparados. Bloqueamos los accesos, que nadie pueda entrar ni salir. Y zanjamos la cuestión. El último que aguante será el dueño de la zona. Nunca había oído hablar a un ratón también. Te había dicho antes que no hablara. Colaboro. Ya tenemos la hora y el lugar. ¿Y la ferretería? Bates. Navajas. Cadenas. Garfios. Pistolas. De acuerdo por nosotros. Solamente que no sean caseras. ¡Vamos! ¡Freddy! ¡Mira esto! He venido con toda mi cofradía de la Biblia. A ver si nos dices algo interesante. Oye, David. Lograste que vinieran, ¿eh? No estoy muy convencida de que esta reunión acabe en una fiesta pacífica. Especialista. Asi geografía. Especialista. Cruz. Un salor. Especialista. Vamos a responder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te pierdas! ¡Fueron, sigan! Y tú también! ¡Ese! ¡Ese, ese, Marcial! ¡Gracias! 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 ¡Que voy a dar! No me gusta el carís de todo esto. Haremos que María cante Tal vez eso los cambie Someday a bright new wave Will break up on the shore And there will be no sickness No more crying No more war And there'll be a bright new morning over there There'll be a bright new world for us then Someday there'll be an end Who unkind works and cool The man who said that he told God Will my be happy And peace will be the way of life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer una colecta! La realizarán cuatro miembros de las pandillas. ¡Hay cuatro voluntarios! ¡Yo, yo quiero ser uno! ¡Yo! 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 Nick, Hogi, Frank... ¡Y Abdullah! ¡Ah! ¡Nuna vez! ¡ başola! ¡Instancia! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ha! ¡із asia! ¡Ya! ¡Ya! De acuerdo, cuando... Cuando terminéis... Entráis por aquella puerta del escenario Y me traéis el dinero Empezad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Sabes qué? Es idiota tiene mucha confianza en sí mismo Sabe que todo el mundo aquí espera que nos escapemos con la pasta Apuesto a que nos va a alargar un estúpido sermón sobre la honradez Si queréis le tomamos el pelo Se va a quedar pasmado Le entregamos todo el dinero y verán la cara de sorpresa que pone Será divertido Aquí está tu dinero, predicador Sí No falta un centavo Gracias, Abdula Gracias, Nick Gracias, Nick Sabéis que todos juzgamos con algo de precipitación Juzgamos a todo el mundo igual Sin duda habéis pensado que enviar a estos muchachos a recoger dinero Es igual que un drogadicto guardando una farmacia ¿No es verdad? Pero os han dado un chasco Han demostrado el error que cometisteis al juzgarles Es que se están volviendo tontos Nadie en este mundo puede juzgaros sin error Porque nadie sabe lo que realmente sentís Ningún amigo ni miembro de pandilla Ninguna muchacha, ningún poli, sacerdote, predicador, rabino Sociólogo, psicólogo, psiquiatra, nadie en absoluto Porque vuestra mente, sentimientos y espíritu Son tan grandes Que haría falta una mente mayor que el mundo Para comprenderos Yo no predico ninguna religión Hablo solo de un hombre El único hombre Que sabe por qué hacéis lo que hacéis El único hombre que sabe De vuestros miedos, de vuestras ansias El único que tiene suficiente poder Y que puede ayudaros Ahora quitaos todos los sombreros Y escuchadme todos atentamente Quitaos los sombreros No estéis siempre mirando alrededor Para ver lo que hacen los otros Tened el valor de ser diferentes Y de escuchar una vez Esto va a ser ahora la casa de Dios Y este el púlpito Quiero hablaros Y si no sois unos cobardes Me escucharéis Quiero hablaros de un hombre Y sobre todo del amor Sí, del amor Esa palabra que os fastidia Y que consideráis afeminada Quiero que os deis cuenta De que amor Es el vocablo más desafiante De nuestra lengua Debo haceros comprender El significado verdadero Del amor El amor es algo que se vive Que está en nuestro corazón Es todo lo contrario De la vergüenza o del temor Es una valentía Que deja atrás A todas las otras Porque amar significa Dejar de odiar Y eso requiere mucho valor Este libro dice Que Dios no es otra cosa Que amor Dios Dios vio el pecado En nuestro corazón En el de todos En el vuestro En el mío Y odió el pecado Pero su odio Fue superado Por su inmenso amor Y envió a su único hijo Al mundo Para que nos amara Jesús Era un compendio De amor puro Amor verdadero Y dulce Para ti Y para mí A él le da igual Que hayas herido Que fumes marihuana Te inyectes heroína O te acuestes con cualquiera Dios te ama De todas formas Sé que habréis oído hablar De los diez mandamientos También sé que no los habréis cumplido No creáis que Dios lo ignora Conoce vuestra ira Vuestros temores Vuestras frustraciones Sabe que os peleáis Y que algunos de vosotros Incluso habéis matado Pero Dios también sabe Lo que podéis ser en el futuro Y no sólo lo que habéis sido en el pasado Jesús dijo que solamente Hay un gran mandamiento Amar a Dios Y hacerlo con el corazón El alma La mente Y adorarle en todo momento Jesús dijo Un nuevo mandamiento Os he dado Que os améis Los unos a los otros Quiero pedirle a Dios En este instante Un milagro Padre Te pido en este instante Un milagro Que a partir de este momento Estas vidas cambien Ahora pido a los maumaus Que dejen de odiar A sus hermanos negros Y pido a los obispos Que perdonen las deudas De los blancos Igual que Dios Hace con las vuestras Mira esto ¿Ves este agujero que tengo aquí? Fue una bala de uno de esos monos Y a pesar de ello Tú pretendes que yo les ame Te has vuelto loco Oye amigo Mi hermano murió en una pelea Con los maumaus Y tú pretendes que yo ame a esos puercos Claro que los voy a amar Pero será con una navaja Bien afilada Callad todos y escuchadme Decís que tenéis que matarles Por lo que os hicieron Y vosotros a estos Por lo que os hicieron a vosotros Todos os lamentáis De tragedias Atrocidades Y venganzas Seguro que cuando os decís Es Qué mala suerte tenemos Dejadme que os diga una cosa Jesucristo era perfecto Y lo crucificaron A pesar de ello No profirió La más mínima queja Él murió en aquella cruz Y era un hombre Igual que todos vosotros Con vuestros mismos temores Penas y sentimientos Sintió el dolor Exactamente igual que cualquiera Sintió penetrar los clavos A través de sus manos y pies Sus manos Sus pies Partes sensibles de su cuerpo Le torturaron sin piedad Le pusieron una corona de espinas Y le clavaron de manos Y pies en la cruz Él tenía todo el poder Para evitarlo Hubiera podido hacer bajar A una legión de ángeles Para rescatarle de aquella cruz Con un gesto Hubiera podido matar a sus verdugos Pero no lo hizo Y en aquella cruz Murió Por ti En aquella cruz Por vosotros Para que no tuvierais que morir aquí hoy Para que no tuvierais que matar aquí hoy Dejad de lamentaros De los pecados del pasado Dejad de sufrir por lo que hicisteis La cuenta está saltada Sois libres Solamente tenéis que aceptar a Cristo Solo tenéis que abrir vuestros corazones Y expulsar la amargura que hay en ellos Y decir Jesucristo Ven a mí Abrir vuestros corazones Y expulsar la amargura que hay en ellos Y decir Jesucristo Ven a mí A mí A mí A mí Escuchad Todos los hombres blancos Y todos los hombres negros Escuchadme a mí Les han hablado sobre el poder del amor Pues yo les voy a hablar de otro poder El de las pandillas Que es el más fuerte que hay Ahora los obispos Y los Mau Mau Van a arreglar cuentas aquí esta noche Y todos tendrán que presenciarlo Nadie podrá escapar Todas las salidas están cerradas Así acabaremos de una vez Vamos a concluir nuestra disputa aquí Ahora He dicho a todos que esperen Es que no ha habido ya bastantes Palos y cuchilladas Es que no han oído al predicador Pues yo sí lo he escuchado Y yo no sé Yo creo que Es que No sé cómo decirlo Él está aquí Siente su presencia Todo sentir su presencia Él está aquí en este local Quiere entrar en vuestro corazón Si vuestra vida no os satisface Cambiadla ahora Guardad vuestras armas No pelearéis aquí esta noche Estáis en presencia Del Omnipotente Dios Ahora aproximaos Todos juntos Vamos No como santos Sino como hombres No esperéis a ser santos Porque ese día puede no llegar Vamos Olvidad ahora que sois pecadores Dejad a Jesús Que os limpie Juntaos todos y esclavad Desde el fondo de vuestro corazón Dios mío Te necesito Dios mío Perdóname Estoy dispuesto Y me entrego a ti Oye Nicky Yo sé que te has convertido Ahora lo sé Porque ya no te tengo miedo ¡Nicky! ¡Abdula! Ahora tengo tu vida en mis manos Puedo quitártela O puedo devolvértela Te la voy a devolver Estoy muy confundido Lo que pasa esta noche Es algo extraño No lo entiendo Dios te ame Dios te ame Él te ame Él te ame Just como tú Ahora está ahí En tu mundo 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 Él te ame Él te ame Él te ame Ahora voy a dar mi vida A Dios David Espero que funcione Casi me costó la vida Esto es un milagro Nicky El milagro que he pedido A Dios Este es el milagro Del que yo hablaba Porque todos vais A conoceros esta noche Y en vuestros corazones Sentiréis ese milagro Así nunca más confiéis En vuestra voluntad Sino en la voluntad De Jesús Que murió por vosotros Quiero repartiros Estos milagros Señores Gómez Ayúdeme una a mí también No quiero otra A mí A mí A mí Predicador ¿Por qué no me das Uno de esos libros grandes Para que la gente Vea bien lo que llevo? Eh, Freddy A mí también Yo quiero uno A mí, a mí No te veo igual que antes Ziggy Ah, no Ahora tu mirada es Radiante Quizá es Porque solo es un par de minutos Que he vuelto a hacer Yo también soy otra Ya lo sé Dejaste la droga Ay, Nick Ahora me siento libre Totalmente libre Eh, figuro aquí en todas partes Mi nombre está en la Biblia Israel, Israel, Israel Israel Prácticamente estoy en cada página Y este fue el principio Lo que convirtió aquel gueto En mi iglesia Cuando empecé No tenía ni idea De que aquello nos conduciría A la fundación De nuestro centro De un refugio Donde una juventud Solitaria y perdida Hallaría un nuevo rumbo Este reto a la juventud Que surgió De los turbulentos barrios De Harlem y de Brooklyn Se ha ido extendiendo Por todo el país A otras muchas ciudades A otros muchos Nikis Israeles Y Rosas Rodeándoles de amor En vez de miedo Y de odio De todo ello Pude sacar una conclusión Bien clara Que pueden ustedes creer De este humilde predicador De un pueblecito De Pensilvania Y es que La cruz Es más poderosa Que el puñal Pero cuando empecé Heard de un amor So great Greater than all of my bitter hate So some love So strong Makes you love The man who's done you wrong Oh, I see love As the son of God Who gave his life For a mean and lonely Guy like me Though it's hard for me To see I'll try to Understand Understand The man who's done you 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 Gracias.